Hola amores, bienvenidos a un nuevo video Como pueden ver por el título Hoy vamos a estar haciendo un video que me da miedo, pánico Porque es comiendo un día por un dólar Como nosotros somos dos Vamos a hacer como comiendo un día cada uno por un dólar Tenemos como cierta cosita Porque nosotros como tenemos un plan alimenticio En el cual tenemos que como sortir ciertas necesidades Pero vamos a tratar de comer con un dólar Y a ver como nos resulta ¿Qué expectativas tienes? Estoy hinchadito ¿Qué expectativas tienes? Yo quiero tratar de mantener como lo que comemos Pero obviamente como con proteína vegetal Con proteína animal como huevo Que es como lo más económico pues Vamos a comer como come un colombiano Vamos a comer como comen muchas personas acá en Colombia Porque créanme, la situación económica de Colombia no va para mucho Y pues bueno, les voy a mostrar cuánto cuesta ahorita un dólar En pesos colombianos y son Tres mil setecientos treinta y tres pesos Un dólar estadounidense está valiendo Tres mil setecientos treinta y tres pesos colombianos Busca dos dólares porque pues Un dólar pretende un dólar para mí Y en sí vamos a comer con siete mil cuatrocientos cincuenta pesos colombianos Eso en todo un día es tremendo Vamos a ver qué se puede comer con siete mil cuatrocientos cincuenta pesos Ya nos listamos para ir Ya estoy listo Vamos a ver qué nos alcanza Qué podemos comprar Qué tal se puede comer a nivel como nutricional Con siete mil cuatrocientos cincuenta pesos Para dos personas Isabel está con su abuela Porque pues este retorno es apto para ella Obviamente no vamos a someter a la niña esto Aquí más o menos dijimos una lista Lo que pensamos Mercar Vamos Una lista Por ciento de los colombianos Ganan menos de seiscientos mil pesos Y seiscientos mil pesos no es ni el salario mínimo Por eso mismo la gente Que ahorita está en paro y está haciendo una marcha La verdad Yo no sabría Sobrevivir con seiscientos mil pesos ¿Se imaginan Tener que sobrevivir con seiscientos mil pesos mensuales? Cuando un arriendo en promedio cuesta entre cuatrocientos y quinientos No solamente O sea no solo para ti Sino para su familia ¿Qué? ¿Cómo harán? Obviamente Me imagino yo ¿Qué comerán? ¿Cómo vamos a comer nosotros? Como nosotros hoy Comer aquí en Colombia es un privilegio El comer tres veces al día aquí en Colombia es un privilegio Porque no todo el mundo come Desayuno, almuerzo y cena Las personas trabajadoras apurado comen almuerzo Y agua de cena O cualquier bogotita de cena Porque la plata no da Entonces vamos a ver que podemos mercar Con ese dinero Que no creo que sea mucho Pero vamos a tratar de hacer las tres comidas Y pues que sean Como que abundantes pues Y de paso para rematar Nos levantamos tarde Vamos tarde Y entonces no sabemos a qué hora vamos a llegar a desayunar Inclusive no fuimos al gimnasio porque Teníamos pensado ir ahorita Porque los sábados y domingos el gimnasio abre De 8 de la mañana a 12 del mediodía Lucho no vino O sea Lucho está afuera Porque él no trajo cédula Y es con pico y cédula Entonces Buenas tardes ¡Gracias! 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 pedidos que nos sobraron y bueno este fue nuestro mercado aquí tenemos los recibos que fue donde compramos el arroz y las lentejas en las lentejas y eso nos costaron 650 pesos que 53 y nos dieron bastante y el arroz se puede haber escogido menos que tú necesites y la lenteja mami también también se escogió bastante con estos huevos que estarán en 1200 pero no que están en 1200 cuatro huevitos pero más de la suma porque mira son re chiquitos super súper súper pequeños y nosotros según nosotros nos dio todo la o sea como que nos dio la suma y exactamente aquí pero en 650 50 pesos más 1200 de los huevos estos nos costaron 650 pesos los dos a no 700 fue 650 más 1200 más estos cuantos 700 700 pesos más 500 más 1600 salchichita que esta salchicha es cara el mac pollo no encontramos de la barata de la barata 1600 de la que la hacen de niño perdido esta es de pollo justamente 1600 1600 más 700 pesos 700 pesos de plátano más 600 pesos del pan 600 pesos más más 900 pesos de la papa de la la libra más media libra de mango que salió en 500 igual 7350 nos agarraron 100 pesos de hecho de hecho nos agarraron 50 pesos no 100 porque eran 7450 entonces lo logramos amiguitos y ya eso es lo que vamos a comer voy a hacer dos huevitos con el pan para el desayuno porque mores este es nuestro desayuno a la hora de dar un infarto y bueno este es nuestro desayuno es manguito huevito y pan aquí anda el de luchi y este es el mío pues bueno vamos a comer mi pan es de coco y el de luchi es de bocadillo porque él ama el pan de bocadillo y vamos a tomar con agua cada vez de sacar y se me puede decirles que la sal el aceite y las especias están incluidas al igual que el agua entonces todo eso está incluido bueno amores vamos a hacer el almuerzo el almuerzo es súper fácil de les muestro por si ustedes también quieren comer económico aquí van las recetas vamos a sacar de la bolsa lo que necesitamos para el almuerzo que es el plátano aquí esto para que las lentejas la cebilla y el tomate para el pijito de las lentejas el arroz y ya este es eso es lo que necesitamos para nuestro almuerzo entonces pues bueno vamos a hacer este almuerzo pero es que todo es tan fácil pero les voy a mostrar Luchi lo quiere frito, yo lo quiero cocido entonces voy a dividirlo por la mitad estos son para luchi entonces los voy a picar mucho más delgaditos para hacerse los tipos fritos en mantequillaguilla como los queden medio dulces voy a llenar el agua hasta la mitad y le voy a agregar canela al agua recuerden que pues todas las especias ya están incluidas entonces como que no hay tanto lío le agregamos los maduritos y los ponemos a cocinar si te encuentras la una no deberías nunca darme creo que es la forma que la vida cambia cuando en el amor yo surround mi alma con la positividad por eso no me preocupa por las cosas que no veo estos días no me preocupa mucho creo que deberíamos tener más divertido todavía me sueño sobre los días cuando éramos jóvenes y lo que se intentó Y gracias a Dios ya llegó la hora de almorzar Porque tengo mucha hambre, estoy destruido Tengo que bañarme Ese es el almuerzo, se ve brutal Oh my god Y este almuerzo costó menos de dos mil pesos O sea Está muy genial Ah, muestro lo tuyo y cabe destacar que Tu huevo es uno solo, solo que tiene mi yema A mí no me gusta la yema Ah bueno, sí, lo que pasa es que a Stephanie Lo que pasa es que a Stephanie no le gusta la yema Entonces por eso ella me coloca las dos yemas Y ella solamente se hace la clara La camisa sí está difícil ¿Qué hacemos? Ella tiene una camisa que le abandone Bueno Y ese iba a ser más aburrido He tenido trabajos Tenía que entregar un taller Y no lo había hecho No les contamos Pero como Isabela estaba donde la abuela Llegó hace poquito Yo fui y la recogí Porque la trajeron en un carro Y llegó y estaba súper muerta Porque mi mamá tuvo visita De una amiga de ella Y la amiga tiene hijos Y se puso a jugar toda la tarde con los hijos Y estaba súper exhausta Y llegó y cayó fundísima Y yo estoy acá Y yo estoy acá Haciendo un taller De econometría Que no he terminado Y estoy que me muero Porque He estado súper largo Y estoy tratando de entender todo Y se me está explotando la cabeza Y no hemos hecho la cena Falta hacer la cena Estefán estaba en un trabajo de la universidad Y ya se va a poner a hacer la cena Para mostrarles Este día está súper aburrido Espero lo disfruten Igual Yo voy a terminar de hacer este trabajo Y ya Y tengo que hacer otro trabajo Pero bueno Ese trabajo es para mañana A las 4 de la tarde Y con ese tengo más tiempo Bueno Yo voy a hacer un salchipapa Ya lavé la papa Entonces aquí está ya lista Lo voy a meter en el al fryer Para que se haga Mientras yo voy picando la otra Y voy arreglando cocina Y bueno amores Este es la cena de Luchi Amor Tu cena Thank you ¿Qué tal? ¿El al fryer? ¿Qué me preguntaste? ¿El al al fryer? Sí Mira Ay Uy esto quedó súper concentrado Se me pasa un poquito la mano Es que quería gastar todo el paquete Y ya Al mío le faltan menos de 5 minutos De hecho ya va a terminar Y este es el mío Y ahí anda mi juguito Pues sí amores Esta es nuestra cena Bueno amores Hasta aquí llegó el video del día de hoy Como pueden ver por mi sonrisa de frutiño Ya terminamos de comer Ya nos vamos a acostar a dormir De hecho también tiene sonrisa de frutiño Tengo mucha Tengo mucha, 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 mucha rabia Quiero ir a dormir ¿Ya? ¿Tú quedaste con hambre? No, yo no Yo estoy llenísima Tú Yo siento que se comió bastante O sea Se comió Se mercó bien Y pues Por lo menos la salchicha Llena bastante Y la papa La papa llena mucho La papa también Pero bueno Digamos No es lo más saludable del mundo Sí es posible comer Pero No es saludable ni balanceado Como que sí es posible pero Faltan sus beneficios Cosas que traigan más beneficios pues Pero en sí pues el reto no fue tan difícil Siento que sería como más difícil Comiendo con un dólar a la semana ¿no? No porque es que ellos no comen un dólar a la semana No yo sé Todos los días Pero por ejemplo imagínate tú comer todos los días Sin poder comer carne, pollo Normalmente no porque tú puedes comprar carne y pollo ¿Cuánto cuesta una pechuga? 10 mil pesos Y con una pechuga tú comes toda la semana Y te sobra una sola persona Ah ok O sea sería comprarla y tenerla para toda la semana O sea Obvio O sea hace el mercado antes de toda la semana Obvio O sea hace el mercado para la semana completa ¿No entiendes? Ok Pero o sea hace día a día Sino para toda la semana Y lo mejor Es que nos dividamos Que Lucho tenga su semana y yo tenga Digamos como que En la misma semana Lucho tenga su comida y yo la mía Y de esa manera Veamos quién economiza mejor Si el economista O el ama de casa Pero no tiene que ser Tiene que ser despuesito Porque esta semana estamos súper comprometidos Porque necesitamos lograr una meta Focus Vamos a ir toda la semana al gimnasio Y todo A ver si logramos hacerlo Entonces esta semana no puede ser Pero pues sí sería una buena idea Pues bueno mis amores Muchísimas gracias por estar acá Recuerden Hashtag No a la reforma tributaria Hashtag El paro sigue El paro no para Mil gracias por ver A los que no saben De que les estoy hablando En Twitter Pueden ver las tendencias de Colombia Ahí está toda la información Igual en mi Instagram Les comparto información de ese estilo Y pues bueno Muchísimas gracias por ver No olviden Suscribirse Y activar la campana Para que no se pierdan ningún video No olviden también Darle like Y comentar Que fue la comida Que menos les pareció De que estuviésemos comiendo Como en un dólar Entonces Mil mil gracias Por ver este video Los amo mucho Los amamos mucho Bye Bye